F de x, y igual a logaritmo en base que dx Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nosotros esta función? Primero debemos transformar Eso significa que esto va a ser exactamente igual a Logaritmo natural de x sobre logaritmo natural de y La función F de x, y ¿Para qué la transformamos? Para poderla realizar mucho más fácilmente Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos queda lo siguiente La derivada de f con respecto a x Entonces vamos a derivar f con respecto a x Eso significa que el logaritmo natural de y Se comporta como una constante En consecuencia, debemos tener claro Que lo podemos escribir así Esto va a ser igual, acá lo voy a escribir 1 sobre logaritmo natural de y como constante Y multiplicado por logaritmo natural de x Entonces, para realizar nuestra derivada con respecto a x La constante Queda igual a 1 sobre logaritmo natural de y Y derivamos el logaritmo natural de x Que en este caso viene a ser 1 sobre x Terminando la derivada nos queda bien Que viene a ser igual a 1 por 1, 1 Sobre x por logaritmo natural de y Y esta vendría a ser la derivada de f con respecto a x Bien, ahora vamos a desarrollar la derivada parcial de f con respecto a y Pero para desarrollar esta derivada Entonces vamos a reescribir primero nuestra función Entonces nos queda f de x y Va a ser igual a logaritmo natural de x Sobre logaritmo natural de y Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos a derivar con respecto a y Significa que logaritmo natural de x Se comporta como una constante Entonces, vamos a escribir esto como Logaritmo natural de x Logaritmo natural de x Multiplicado por 1 Sobre logaritmo natural de y Eso significa que esto nos va a quedar igual Logaritmo natural de x Multiplicado por logaritmo natural de y Elevado a la menos 1 Todo esto tiene un exponente 1 Positivo, entonces va a subir negativo Entonces nos queda por Logaritmo natural de y a la menos 1 Reescribiéndolo Es el logaritmo Entonces, la derivada de Perdón F de x y nos queda de esa forma Ahora sí vamos a hacer la derivada La derivada de f Con respecto a y Entonces nos va a quedar de la siguiente forma Igual El logaritmo natural de x es constante Queda de la misma manera Logaritmo natural de y a la menos 1 Lo derivamos con regla de la cadena Eso significa que nos quedaría Menos 1 Va a multiplicar aquí Menos 1 Por Logaritmo natural de y Todo elevado A la menos 2 Por la derivada interna La derivada interna viene a ser 1 sobre y En este caso A ver si sale la derivada interna Así si sale Ahora que hacemos Arreglamos la derivada Entonces nos quedaría Que esto viene a ser igual a Menos 1 Por logaritmo Nos daría Menos logaritmo natural de x Sobre 1 sobre y La y queda aquí En la parte inferior En el denominador Y El logaritmo natural de y Elevado a la menos 2 Nos va a quedar como Logaritmo natural de y Elevado a la 2 En este caso Exponente negativo Bajo positivo Por tanto La derivada de f Con respecto a y Va a ser igual a Menos logaritmo natural de x Sobre Y por logaritmo natural Elevado a la 2 De y Y ahí tenemos nuestra Derivada parcial Esto es Miler Matemáticas Estudia Practica Aprende Y cada día Serás mejor Chao